¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Bienvenida. Ahora ya me da el rendimiento normal. ¿Está bien? Este es tu sitio. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por toda la ayuda siempre. La controversia política generada para el mar. ¿Qué me dices? Ya te lo hablaré. ¿Qué me dices? Pues esto... ¿Qué tengo que hacer? Pues no. Que no era darle el apoyo a una persona concreta y que no podía anunciar eso. Entonces estamos viendo si se resuelve. No, no. Bueno, no sé. Pero bueno, un millón de gracias. Y después lo haremos nosotros. A ver. Y María... Sí, sí. Es que estáis parando por la cámara. Por la cámara.